Baúl de los recuerdos Te quise así como jamás lo había sentido Con ese afán y devoción de un solo instante Te quise así como la flor que dura poco Aroma cierto y delicado que cultiva Te quise así como la flor que dura poco Aroma cierto y delicado que cultiva Así es mi amor, te di mi ser sin entender Música 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 Música